¡Eh, Diego Ravo! ¡Ahí le mando, Diego! Si ya sabe quién es, el admirador que le enviaba flores. Y ella nos respondió. Sí, 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 ya lo conocí en el... Natalia Carvajal, más conocida como Miss COVID. ¡What! Hola, hola, yo soy Diego. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. ¿Qué por qué no había subido video? Pues porque nadie se ha querido pelear el culo, pero esta semana la cumbia sigue y venimos tirando mierda. Pero antes de empezar, necesito hablarles de este amiguito. Sí, usted al igual que yo, vapea, le tengo el vapo perfecto porque Blaze acaba de lanzar su nueva línea de vaporizadores con hasta 1,200 jalones, súper discretos y con un diseño súper chiva a un precio muy accesible. El de Strawberry Gelato es ahorita mi favorito, pero tienen 11 diferentes sabores y los encuentran en Xmog.edition. Para nadie es un secreto que Laura Ortega es de las modelos más guapas de este país y que el tema de las parejas siempre es todo un escándalo. Se le relacionó con Byron Salas hace algunos meses, aunque todo resultó en puro pedo y nada de caca, aunque el mismo Byron aceptó que ella era de su interés. ¿A usted le gusta Laura? No, es que... Sería mentirle, ¿me entiendes? Si dijo que no, sería mentirle. Luego los medios se escandalizaron cuando vieron a Laurita en Europa y en los brazos de otro hombre que no era Byron Salas, sino el hijo del exdiputado liberacionista Robert Thompson. Pero parece que todo se derrumbó, pues este fin de semana se le vio a Lau en un evento donde también estaba Robert Thompson, pero por separado. Y los chismosos que ahí estuvieron me enviaron fotos, videos y audios, asegurando que vieron a Lau con Fer Farrón. Y Thompson estaba como al lado. Mal, pero... O sea, no entiendo, mal. Súper a la par. Eh, Diego, Rao, ahí le mando a Diego. Y obviamente, ante la intriga, salí corriendo a preguntarle a Lau si andaba o no aún con Robert Thompson y esto fue lo que me dijo. Ja, 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 ja. No. Así que inmediatamente le pregunté a Lau por este video y me aseguró que ahí no pasa nada, que son amigos, simplemente amigos y nada más. Y hablando de Laura Ortega, recientemente estrenó su video musical Incógnita y ya está disponible. Acércate poquito a poquito Mírame a los ojos, pártame suavecito No lo apresures, pero no pare Ahora otro temita que todo mundo me pidió que comente. La entrevista de mi chiquita Siempre hemos tenido claro que no le debíamos explicaciones a nadie de lo que hacíamos o dejábamos de hacer Vean, siempre les he dicho que yo no tengo tiempo para ver la caca esa de de boca en boca pero siempre que la gente me escribe para que vea una nota en específico me llama la atención cómo es que ellos mismos se hacen publicidad para dar de qué hablar. Resulta que después de un año entrevisten a mi chiquita para que hable sobre su relación Y conste que si toco el tema es porque ellos mismos lo están volviendo a tocar es decir, están revolviendo la mierda Toda la polémica que la gente montó y la novela que la gente montó Para los que no entienden la novela se llamaba La Usurpadora Paulina, Paola y Fernando Yo te pregunto, ¿realmente qué pasó? Es que yo no tengo vela en ese entierro Pero de ahí se estaban separando Mauricio y Queca y la malla subía fotos de las patas de Mauricio O sea, me va a decir que no tenía vela en ese entierro Y la gente en redes sociales montó una novela que así a cada uno nos pusieron un personaje Ahora sí, cambiemos de tema pero quedándonos igual en Telecuita como dice Nicole Carboni Viene un nuevo programa y todo apunta a ser la versión Combate 2023 Y es que resulta que Teletica está a punto de estrenar nuevo formato de televisión que posiblemente sea una copia de otro programa que ya hayamos visto La misma mierda de siempre Más, esto es muy serio porque recuerden que Combate aunque era súper criticado y todo mundo decía que era para tierrosos lo veía medio Costa Rica y de ahí salieron ciertas figuras como Kim Loaiza el cabro más macabro y la recientemente y muy sonada modelo que según informaron medios de comunicación fue detenida por un supuesto asunto de lavado de dinero Es decir, de esos programas sal de de todo Ahora, de lo poquito que sabemos y que vi rescatable fue a Karina Campos quien estaba mostrando un poco de lo que fueron las audiciones en redes sociales Otra que parece que se está dando una nueva oportunidad en el amor es Janet García Sí, 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 sí la ex de Anthony Ramírez y la ex amiga en apariencia de Keilita Sánchez y es que recientemente se le vio en el concierto de Fonseca bastante acaramelada nada más y nada menos que con el odontólogo Luis Ulet Lo curioso del tema es que le pregunté directamente a Janet sobre Luis y esta vez a comparación de muchas me dejó en visto y no me dijo ni picha En otras palabras me dejó con el dedo metido entre el culo pero bueno el que calla otorga y de por sí Janet es un mujerón y se merece lo mejor del mundo así que ¡Viva el culo! Entre otros temas que a nadie le importan Natalia Carvajal más conocida como Miss COVID fue recientemente parte de una obra de teatro en México y por otro lado un especialista en concursos de belleza sugirió que sea Natalia la nueva presentadora del Miss Universo por su elocuencia inglés y carisma Que duro porque yo personalmente pienso que Natalia Carvajal era una muy buena ficha y tenía una excelente imagen en el país pero el tema de la prueba de COVID se la trajo abajo ¡Saludos a Nati que me tiene bloqueado! Hablando de todo se rumoraba que Kim Loaiza iba a ser una de las fichas de Canal 7 pero al final le cuentas ni fu ni fa llegaron todos los proyectos de fin de año y la MAE quedó por fuera así que aproveché la contacté y le pregunté si en algún momento había sido tomada en cuenta para algún proyecto dentro del canal y esto fue lo que me contó Mi amor solo de invitada en el Chinamo en el reto nada más y aprovechando le pregunté si ya sabe quién es el admirador que le enviaba flores y ella nos respondió Sí, sí, sí ya lo conocí en el concierto se me acercó súper respetuoso eso sí me dijo hola Kim ¿cómo estás? y como yo le hablo a todo el mundo y yo ¿todo bien? y entonces me dice ¿qué pasa? y le digo que fui yo y yo ¿cómo? ¿cómo que fue usted? y entonces me sacó el celular y me enseñó los chats donde le mandaban las fotos de la entrega y los pedidos y todo Así que bueno esos son los chismes ridículos y escándalos más recientes recuerden seguirme en redes sociales como arrobaeldiegobravo y yo los veo en el siguiente video Bye